Color Loto, seis colores, seis numeritos Me hago millonario y renuncio a la oficina Me voy pa' la piscina tomando coco loco, estresándome bien poco Color Loto, le digo adiós al jefe Me siento como un jeque, no más despertador Millonario, ahora soy yo Color Loto, ya me hice millonario Color Loto, ya me siento millonario Color Loto, una nueva oportunidad para cumplir tu sueño de ser millonario Juegalo ya por 5000 en baloto.com o en su red y supergiros Color Loto, seis colores con miles de millones Autoriza Coljuegos El resultado del premio mayor esta noche para el número 5405 de la serie 013 Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor esta noche para el número 5405 de la serie 013 ¡Felicitaciones a las ganas! Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co